Aquí estamos con Bastian y Vale para desearte suerte en estas Olimpiadas. La verdad que este es un momento único, irrepetible, así que lo más importante es que lo disfruten, que traten de competir lo mejor posible, pero lo importante es disfrutarlo. Así que bueno, un saludo a vos hermana querida y a todas las panderas que le van a poner todas sus garras para dar lo mejor de ustedes. Pero te quería decir que no estamos solo tres para desearte de suerte, sino que acá hay más gente que te quiere saludar y bueno... Vamos, vamos, la pantera, vamos a ganar esta banda que nos vela, nos regaló que en cada mitad. Vamos, vamos, la pantera, vamos, vamos a ganar. Vamos, 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 las panteras. Que pasa tanto bolicio. Pero recuerden que Pantera, 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 hay una sola, Pantera de Argentina, que le pasa el trapo a todas. ¡Lo mejor! ¡Pum! ¡Fazer acontecer, lutar y conquistar, mantenho a fé! ¡Fazer acontecer, lutar y conquistar, mantenho a fé!